Le estamos diciendo al presidente que como él prometió que venga a cumplir, porque el que hable y el que promete tiene que cumplir por la regla. Vociferando consignas alusivas a sus reclamos, estudiantes, madres, padres, tutores y amigos de la Escuela Máximo Gómez, en Batey 2, en el municipio de Tamayo, en la provincia de Bauruco, impidieron que se llevara a cabo la docencia en esta localidad, en la zona cañera. Vinieron, midieron, hicieron fotos y todo, pero hasta ahora nosotros estamos esperando y mientras estamos esperando todavía no hemos tenido respuesta. Entonces en este año de escuela, hasta que ellos no vengan en auxilio de nosotros, los niños no pueden recibir la docencia aquí en esta escuela en la condición que está. Nosotros entendemos que si esa escuela todavía no se ha desplomado, es porque el techo es de zinc, pero si fuera de plato ya hace mucho tuviera bajo. Así no se puede. Y seguimos en pie de guerra, en pie de lucha, porque nosotros entendemos, sin escuela no hay estudiante y sin estudiante no hay escuela. Afirman que por varias ocasiones el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, había prometido la construcción inmediata de este centro educativo debido al deterioro y las grietas que presenta en su planta física. Los dirigentes competentes conocen la situación de esta escuela y todavía estamos en pie de lucha, clamando por esta construcción de escuela. Hoy vinimos a trabajar normalmente, como todos los días, nos encontramos con la sorpresa de que cerraron la puerta y no nos dejaron el paso. Con motivo que ellos reclaman la construcción del centro educativo Máximo Gómez por las malas condiciones que están. Agregan además que es imposible recibir el pan de la enseñanza en estas condiciones, con el techo que le está cayendo encima y cocinando los alimentos que los niños comen a diario en el patio de la escuela. Por lo que llaman al Miner a intervenir este centro educativo lo antes posible, ya que según ellos la docencia está paralizada por tiempo indefinido. Desde el distrito hemos hecho lo que hemos tenido que hacer como instancia inmediata del Ministerio de Educación. Hemos ido dos veces al Miner, hemos hablado con Henry Santos, el encargado de gabinete, y solo es promesa, promesa y promesa. Paro hasta tiempo indefinido. Desde la comunidad de Batey 2, en el municipio de Tamayo, provincia de Bahoruco, David Pérez, CDN.